Tres niños heridos leves al un microbús escolar en Navarra. Tres niños han tenido que ser evacuados con heridas leves al Hospital Universitario de Navarra en Pamplona como consecuencia de las heridas que han sufrido al volcar en la localidad Navarra de Artázor el microbús escolar en el que viajaban. El accidente, según la información ofrecida por la Policía Foral y SOS Navarra, ha ocurrido a las 8 y 44 el año 7040 al salirse el vehículo de la vía y volcar posteriormente. En el microbús viajaban 10 personas, los tres menores evacuados, con lesiones leves y edades entre 9 y 10 años. Y el conductor, una cuidadora y otros cinco menores que han sido atendidos en el lugar del siniestro sin necesidad de ser trasladados. Hasta el lugar han sido movilizados efectivos de bomberos, equipo sanitario de Puente La Reina. Dos ambulancias medicalizadas y dos convencionales y agentes de la Policía Foral que se han ocupado de regular el tráfico y han asumido la investigación de las causas del siniestro.